¡Vamos! ¡El mejor gol de Colombia! ¡El super debate! ¡Cabalá! ¡Ráfagol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y también es jugar a Palna fått con el equipo del Chicot 2-2 Ojalá pudo haber perdido como pudo haber ganado O sea, compleja la situación El Medellín ganó El Medellín ganó En el día de ayer En condición de visitante Y hasta hace una hora era el líder Porque el Cali no había jugado Pero el Cali entiendo que va ganando 1-0 No ha terminado el partido Al equipo de las Águilas entonces, ah ya terminó ganó el Cali, me acaban de decir acá, gana el Cali o sea que el Cali es líder, segundo independiente de Medellín, bueno de estos temas vamos a hablar en algunos momentos acá en el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión a nombre de supermercado euro el verdadero ahorro efectivo bueno, y ahora si queremos invitarles a las personas que estén pendientes porque tenemos la pregunta de Antioquia, la más educada por supuesto, para que se ganen los premios que va a estar sorteando Joana a esta hora, Joana buenas noches, bienvenida Joana hola muy buenas noches, bienvenidos al super debate una vez más, yo los invito para que esta noche no dejen de comunicarse con nosotros porque estaremos sorteando premios al final de nuestra emisión yo los invito para que desde ya comiencen a marcar a nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla o también pueden marcar a través de nuestra línea gratuita nacional el 018-051-5015 para las personas que están fuera de Medellín y podrán participar por los boxers sex underwear que estaremos entregando y también los balones rafagol, así que es muy fácil solamente de marcar las líneas que aparecen en pantalla en esos momentos y al final de la emisión estaremos dando los ganados gracias Joana y vamos a saludar a esta hombre a esta hora al hombre que está monitoreando el chat, interactuando con todos los cibernautas y por supuesto tiene la pregunta de Antioquia la más educada a esta hora le damos la bienvenida precisamente a Don Elkin Lavó Don Elkin, buenas noches estás en la onda ganadora, ¿no? y además vamos a hacer también el sorteo de las camisetas de una de una vez Don Rafagol vea todo lo que tengo aquí las aplicaciones del gran equipo de Rafagol Linares el Twitter arroba Rafagol guión bajo Linares Facebook nuestra página de internet la pregunta de Antioquia la más educada hoy ha terminado la versión número 19 de la Vuelta Nacional Marco Fidel Suárez en el municipio de Bello ¿quién fue el ganador? el apellido de este ganador se asemeja a una ardilla sin L así de sencillo ahí les entrego la pista de Atlético Nacional sigue el equipo Erdolaga como un ascensor sube, baja le gana a Medellín le gana a Millos baja el rendimiento le gana al Cali vuelve y baja hay jugadores que no están aprovechando la oportunidad de Medellín se jugó bien Morelos debe ser titular por lo que está haciendo con Independiente Medellín y de una vez don Rafagol Linares un número del 1 al 9,572 para la camiseta de Atlético Nacional 501 501 sencillo ahora sí ¿qué tal amigos del gran equipo de Rafagol Linares? mi nombre es Milton Vélez les escribo desde Armenia soy hincha de Atlético Nacional porque Armenia es del verde quisiera ganarme la camiseta de Nacional a Rafagol lo felicito los escucho desde Armenia por Tunein Radio a través de Ondas de la Montaña y un saludo para Luciano que es mi ídolo desde pequeñito ahí escribe Milton Vélez bueno Milton seguimos entonces la camiseta del Medellín del 1 al 6,112 mil mil cerradito sí bueno ahora sí hola integrantes de Rafagol mi nombre es Elkin Sierra hincha del poderoso de Antioquia me parece que la mejor contratación de Independiente Medellín este año es Cristian Marrugo ¿qué piensa Don Gustavo Osorio? saludos ojalá la camiseta de medallo Rafa un saludo Elkin Sierra escribe desde la ciudad de Medellín aquí en Antioquia bueno tenemos la camiseta del Deportivo Cali de una vez del 1 al 2017 el 17 17 bueno ahora sí asunto Rafagol mi nombre es Julio Vargas quiero ganarme la camiseta del Deportivo Cali el verdadero verde de Colombia bueno es la opinión del hombre que es hincha del Deportivo Cali a Rafagol que Dios me lo bendiga y dime Rafagol ¿qué pasa con el estadio del Cali que no volvieron a jugar allá? bendiciones Julio Vargas bueno eso es un elefante blanco ese estadio del Cali vamos con la camiseta del Santa Fe del 1 al 2444 el número 844 844 registra acá para Rafagol un saludo los veo desde Bogotá mi abuela vive en Bosa y siempre dice que qué buen programa y ojalá en Bogotá existiera uno de estos un saludo quisiera ganarme la camiseta de mi Santa Fecito Lindo un saludo a todos en especial a don Augusto Velosa gana con nosotros Virgilio Pérez que barbaridad me queda me queda una camiseta la de la Unión de Santa Fe de Argentina a ver quién se la gana sabe que esta camiseta internacional tuvo muchos internautas 3022 escribieron para la camiseta entonces vamos a dársela al 1022 asunto Rafagol camiseta de Argentina para Rafagol un saludo quisiera ganarme la camiseta de Unión y si no se puede la de Atlético Nacional un saludo muy cordial para todos bendiciones me gusta esa camiseta roja y blanco donde se la consiguió Rafagol pregunta el ganador Santiago Jiménez bueno entonces la camiseta si la regimos directamente de Argentina y este es el ganador bueno ahora si vamos a presentar el super debate a nombre a nombre de el Hotel Dan Carton cuando ustedes vengan en Medellín usted a donde tiene que venir al Hotel Dan Carton Hotel 5 Estrellas Amabilidad y Excelencia en Medellín y a nombre de Car Hyundai atención quienes tienen Car Hyundai Honda Taxi o Particular reclamen volantes en los Car Hyundai de Palacé de San Diego de la Avenida de Las Vegas del Poblado de Itagüí llenen sus datos personales y participen el 5 de octubre en el sorteo de un plasma de 42 pulgadas sí señor que vamos a sortear en el super debate por Telentio que así mismo se sortearían juegos de llantas cambios de aceite de otras sorpresas en la misma semana de octubre también pueden reclamar volantes en Ondas de la Montaña y en la cabina de Rafa Gol en el estadio y también con Supertiendas Olímpica usted es de una vamos en el debate a nombre de Supertiendas Olímpica tenemos los mejores precios y queremos que usted conozca todos los Olímpicas en Medellín Olímpica en San Lucas en Villanueva en Carabobo está en La Milagrosa en el Barrio Colombia en Itagüí en Belén en Río Negro en Envigado y en Manrique y tenemos servicio a domicilio para toda la ciudad bueno en la mesa de la polémica en la mesa del debate empezamos dando la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre de frente con la verdad y no se le arrugan y le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas acá está Luciano que lo vibra hoy porque en Nacional parece que no corren y quedó 2-2 el partido y pudo haber ganado también el equipo del Chico y Nacional en el último minuto pudo haber ganado con un gol con un tiro de Boca Negra que pegó en el travesaño y el arquero ya estaba vencido Luciano estás en la onda ganadora buenas noches señor director claro que estoy en la onda ganadora los 13.50 de Ondas de la Montaña hombre yo admito que un jugador de fútbol se ha limitado no es capaz pero que un jugador de fútbol siendo capaz se auto limite eso si no me gusta para nada como así que el señor Baloy por ejemplo que es un gran jugador de fútbol no es bueno es gran jugador de fútbol se ha dedicado a hacer un partido bueno y 40 malo el Quincalle otro gran jugador de fútbol está en la misma tónica y si hablamos del equipo de Nacional de hoy todos en la misma tónica y el cuento es que faltan 10 jugadores que están lesionados que yo no sé qué es que el problema es que cuando se te lesiona un jugador el que lo reemplace tiene que mostrarse digno del que salió y reemplazarlo con dignidad y demostrar categoría y en Nacional por eso es que no hay titulares ni suplentes porque está la convicción la creencia y el trabajo colectivo que todo aquel que entre por el que sale tiene que ser tan bueno o mejor en el rendimiento hoy los papeles estaban invertidos absolutamente invertidos no que es que tuvo que entrar Edwin Cardona el de siempre el crack el que nunca baja el rendimiento a ponerle orden a una casa que estaba desorganizada porque las autoestimas en Nacional parece que andan por el piso si a mí me dicen hermano vea no cuento con Juan David Valencia pero cuento con usted ya no tiene que entrar a romperla y a demostrar que es tan digno como Juan David Valencia del puesto pero mejor dicho jugador que entre a ponerse la camiseta de Nacional tiene que hacer olvidar al que está lesionado pero hoy no hoy lo que hicieron fue recordarnos a toda hora que hay 100 lesionados en Atlético Nacional a todos lo recordaron en todo el partido no lo recordaron y no se perdió claro que no se perdió pero jugando como se jugó así no se pueden repetir las acciones y señores del Nacional no se preocupen tanto de los ausentes preocúpense de los que están y yo les tengo la solución al problema párenme bolas bueno ya sabe profesor Rosario profesor de la cuesta párenme bolas yo tengo la solución al problema pero como ellos no le paran bolas a nadie exorcismo en la mesa en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a Gustavo que estuvo líder hoy hasta las 6 de la tarde en Medellín hasta que jugó Cali frente a las águilas como es que pierden las águilas de local no puede ser en Pereira las águilas pereiranas en la mesa saludamos a Gustavo Rosario Salazar el comentarista de Antioquia que está en la onda ganadora Gustavo bienvenido en la onda ganadora 1350 ondas de la montaña le doy gracias a Dios por todo y todo lo que hay que escuchar hombre que tiene la solución yo me imagino presidente a cortar cabezas esa debe ser la solución del señor al contrario para la gente del equipo atlético nacional y si fue y si usted piensa hablar de lesiones que creo que es el tema el tema pasa yo me imagino que usted va a llevar psicólogo va a llevar no sé qué y el tema y el tema pasa en las lesiones ¿sabe por qué? porque nacional como no ha podido hacer pretemporada en los campeonatos anteriores los jugadores están sin base física y muscularmente no están 100% entonces están más cercanos a las lesiones sí son más propensos mejor dicho a las lesiones los jugadores del equipo atlético nacional eso es lo que tienen que analizar porque la cancha es igual para todos las canchas son iguales para todos así que a mí no me vengan con ese cuento que los únicos que se lesionan ahora son los jugadores de nacional pero no se preocupe señor González tienen una nómina de 30 y no sé cuántos jugadores así que y el profesor Juan Carlos Osorio es un sabio para eso para hacer rotación no te preocupes por eso si no nos hemos perdido mi tema hoy es que ayer ganamos sufriendo un poco pero eso pasa a un segundo plano porque tenemos 16 puntos y vamos para el clásico así que tranquilidad los errores que se cometieron si hay errores todavía en defensa pero esos errores se pueden corregir ahora que estamos en la ganadora porque Medellín lleva 5 victorias y 4 de ellas al hilo le ganamos a Huila después fuimos a Barranquilla nos quitamos de encima al Junior de Julio Comisaña luego vinimos acá y le ganamos a Águilas Doradas y ayer en condición de visitante le ganamos al equipo de Fortaleza Fortaleza que no tiene mucho pero empezó ganándonos y empezó por allí sorprendiéndonos y yo creo que hay cosas positivas en este Independiente Medellín sobre todo esa forma de jugar de mitad de cancha hacia arriba con velocidad con sorpresa con buen último pase y sobre todo con buena definición así que por ese lado me gusta hay cosas para corregir pero creo que y también hombre porque no se volvió a presionar arriba así que me parece que podemos volver a presionar y sobre todo ahora que viene el clásico presionar presionar si vamos a presionar que nada de nervios vamos a presionar el clásico vamos a presionar Hernán Torres poco más arriba podemos por qué no miedo de qué a ver cuál es cuál es el problema cuál es el problema cuál es el problema el problema es que nosotros somos líderes no señor líderes de qué líderes de qué líderes de qué son líderes de qué líderes de qué Cali es líder muéstrame la tabla muéstrame la tabla hagáme el favor hombre estoy loco que muéstrame la tabla Cali 17 puntos Medellín Medellín tiene 16 Medellín tiene 16 y lo otro perdóneme porque tengo el uso de la palabra lo otro es que nosotros hemos ganado dos clásicos en este segundo semestre y ustedes uno así que vamos adelante en todo no me dejan ahora con cuentos no a mí es una explicación nunca te la voy a dar somos líderes por corteado suficiente ilustración yo tenía el uso de la palabra campeón reinante del fútbol colombiano nadie que yo sepa estábamos aquí estábamos ese liderazgo líder B campeón primero en reclasificación líder en reclasificación que da cupo a Copa Libertadores y a Copa Suramericana tenemos los dos liderazgos por si se te olvida tenemos dos liderazgos oh no oh no Chucho Chucho oh no oh no dos liderazgos papito no a mí no me importa hoy ni ayer somos líderes de la polémica le doy la bienvenida a Luis César García el Che García Ruco Che buena noche bienvenido estás en la onda dale dos buenas noches dos liderazgos tenemos dos 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 y una amarilla tiene dos y una amarilla sí aquí tiene dos y una amarilla no vuelvo a hablar no no es que no vuelva a hablar respete la palabra no es que ya ha presentado al Che a ver Che buenas noches Rafa God compañeros televidentes y arnautas importante el triunfo de Medellín por varias cosas primero es de visitante segundo dos veces estuvo abajo en el marcador Medellín y pudo sobreponerse al marcador adverso tercero los tres delanteros hicieron goles Mena Cano y Morelos cuarto Morelos jugador a tener en cuenta hace mucho tiempo que viene demostrando que el tipo mete goles y lo que se compra en el mundo hoy son goles llévenlo despacio llévenlo tranquilo y no lo regalen es un jugador que tiene muchísimo futuro eso por el lado de Medellín que de otras cosas le permite estar donde está la tabla en el caso de Nacional el hecho de ganar y de ser campeón te compromete a futuro a disputar otros torneos es decir Nacional tiene que defender el título en la liga que consiguió tiene que defender el título en Copa Postobón y tiene que disputar la Sudamericana entonces no puede ser que el anhelo del semestre anterior se convierta en el lamento del semestre presente vos clasificaste a la Sudamericana tenés que jugar tenés tres torneos ¿qué vas a hacer? ese es el precio de la grandeza el precio de ganar hoy River juega la Copa Argentina el torneo argentino y la Copa Sudamericana y está clasificado para la Copa Libertadores y no ¿para qué salís campeón? para que te aplaudan una semana y ya está son las consecuencias de ganar y ganar te obliga a jugar distintos torneos y más torneos que los que no salen campeones es así y es sencillo se la tendrán que rebuscar los técnicos y los jugadores tener que sacar el amor propio por la roja de decir porque en realidad nosotros nos pasamos pidiendo algunos jugadores y después los jugadores no nos dan la derecha y el técnico con razón después dirá y ustedes me piden a fulano y cuando juega ¿qué? entonces ojo con eso se sabe que hay lesiones en el fútbol no me voy a meter en por qué porque no sé no sé yo no soy médico ni nada que se le parezca pero hay un montón de jugadores que están en posibilidad de suplir a quienes se lesionan y tienen tres torneos para eso se gana y para eso se clasifica no hay tutía y otra vez ganó River ya se está volviendo una costumbre el líder e invicto del fútbol argentino una verdadera maquinita para los que dicen A de vez en cuando pongan los canales internacionales y vean cómo se juega el fútbol bueno y sobre todo perdedores como el chaval en la mesa de la polémica señor saludando a los panelistas Augusto bueno ya González a ver quién me lo apaga ya apáguemelo ahí che al lado en la mesa de la polémica le damos la bienvenida Augusto Valosa el cirujano del comentario está en la onda y la manta tendida la manta tendida hola Rafa Gol compañeros televidentes un placer saludarlos a los taxistas 28 mil taxistas que nos sintonizan todos los días de lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde un abrazo muy cordial bueno se comenzó a usar en el fútbol colombiano este fin de semana con esta fecha un arma arbitral que es el spray que se utilizó en el campeonato mundial de fútbol un periodista argentino lo inventó inclusive lo sacó hace dos años con la marca a 9-15 se llamaba la marca y ya comenzó a utilizarse para hacerse respetar las distancias entre el cobrador y la barrera que nos estaba respetando en el fútbol colombiano y comenzamos este fin de semana bueno de nacional se han disputado 8 partidos 4 local apenas ha ganado 1 ha cedido un poquito de terreno de local juega mejor de visitante indudablemente el equipo verdolaga y se está preparando para el sábado ya frente al Medellín a las 7 y 45 de la noche el próximo clásico ahora sobre las lesiones realmente aquí por el plotado decía no se hizo una buena pretemporada hoy el técnico Osorio dijo para hablar de cada lesión es tan diferente que se me iría todo el tiempo en la rueda de prensa y es verdad cada lesión de Atlético Nacional es diferente Tavo y por ejemplo Copete es diferente a la de Juan David Valencia la de Juan David Valencia es diferente a la de Berrío a la de Murillo y la de Duque que son los 5 jugadores resentidos porque ya Guisao prácticamente está bien y hoy inclusive en la mañana estuve entrenando entrenaron 5 jugadores del Atlético Nacional con el mismo técnico Osorio y sobre Medellín realmente muy bien muy equilibrado justo ganador indudablemente varias opciones de gol y lo que tiene que corregir defensivamente es un error que tiene Medellín gravísimo falta de trabajo en el tema de los balones cruzados los laterales no están cabeceando no están despejando se dejan ganar fácilmente de los punteros que entran a espaldas un tema gravísimo ayer lo de Leiton un gol de ellos fue culpabilidad de Leiton el otro Gilberto Alcatraz García de Tipton perdón el otro el tema de lateral derecho Alcatraz García en ese tema a mejorar muchísimo Medellín con misperas al clásico frente al Atlético Nacional mi senador Rafa Górez seguimos en la mesa de la polémica el turno ahora es para don Hernando Enrique Aguilar el gitano del sabor gitano dame tu estilo y estás en la onda en la onda ganadora es cierto muy buena noche mis queridos amigos televidentes quiero empezar saludando don Rafael Galeano y toda la gente de RTV en la ciudad de Quidó que retransmiten a través de Talantio que este programa un abrazo a todos los quidoseños los chocuanos en general en fin hoy ha jugado aquí el duro Atlético Nacional ante un rival que normalmente le complica la vida y a fe que hizo ver mal Atlético Nacional en algunos pasajes del encuentro vimos que este equipo cuadriculado cuadriculado le complicó la vida Atlético Nacional que llevó a los hinchas que asistieron al estadio y muchos que lo vieron por televisión apretarse porque el miedo les invadió que pasa con el Atlético Nacional mis queridos amigos uno dice bueno que lo que está realmente aconteciendo aquí hay algún agrandamiento de parte de algunos de los jugadores dan la impresión de que entran con cierta sobradeza al terreno del juego que echa que hacen un caminadito así como dándosela de jipijapa de no se ponen en evidencia y se van a hacer bronca de la hinchada porque el hincha no perdona los tipos de desafuero como el que denunciaba acá don Luciano González de un muchacho que en vez de dar lo que es capaz de dar entra con caminaditos raros al terreno del juego falta realmente de exigencia y que pena con el señor mejor entrenador que tiene Colombia tiene muchos en la mano pero le falta el recurso de la apelación si haces las cosas mal lo vuelve a jugar si te la bajas de chacho anda a trabajar en otra película pero Nacional es un equipo bueno es el campeón del fútbol colombiano y estaba jugando con un equipo que vino a jugársela toda hoy porque de haber perdido sale de los ocho de Colombia no realmente no se a estas horas en que punto quedó en la clasificación pero en fin vino a eso a ver como no lo sacaban de los ocho de Colombia y lo del Medellín vaya Medellín se jugó un partido un señor partido pero con los mismos errorcitos de la defensa que de pronto se van para un lado dejan libre el otro y en fin ese marasmo hay que corregirlo asustar tornillos y dejen que ese tren siga rodando vacílense el super debate gracias gitano seguimos en el debate y a esta hora en la mesa de la polémica le damos la bienvenida al chaval González y olé chaval estás en la onda ¿no? estamos estás como agripadito estamos agripados pero estamos aquí fieles hay algunos ser Real Madrid lo ha acabado no tampoco no ha habido liga esta semana sin embargo yo no sigo el ejemplo de otros compañeros que aprovechan cualquier gripita o cualquier sarpilludio para quedarse en la casa yo soy fiel y vengo aquí ¿estamos de acuerdo o no? bien, bien chaval es así es así no el que se dé por aludido que hable todos callados bueno usted no es inodible Maribel González a todos Rafa hoy la verdad es que ha sido un día digamos el fin de semana ayer y hoy donde tanto Medellín como Nacional tienen características similares en cuanto a no solamente el juego o el resultado es cierto que uno gana y otro pierde pero los dos se sobrepasaron o sobrellevaron el ir perdiendo en el marcador fueron dos equipos que a pesar de llevar en contra prácticamente todo el partido supieron empatar sin embargo la diferencia entre Nacional y Medellín es clave y clara en cuanto a que Medellín supo dar equilibrio al partido cuando incluso estaba perdiendo o empatando pero Nacional durante fases del segundo tiempo especialmente los primeros 20 minutos se vio desbordado en un partido de ida y vuelta un partido muy atractivo para el espectador pero sin lugar a dudas yo me imagino que los entrenadores estarían comiendo las uñas un partido estratégicamente mal calculado por parte del profesor Osorio un Nacional no puede permitir que un partido se le vaya de ida y vuelta luego los últimos 15 siempre que Nacional se veía por detrás del marcador era cuando le echaba más ímpete o más ganas siempre con el mismo problema el problema del volanteo hablamos de lo mismo un equipo desequilibrado es un equipo que en el área del centro del campo no tiene fortaleza y es que es extraño sabiendo que tiene probablemente el mejor centro del campo del fútbol colombiano con Edwin y con Sherman por otra parte Medellín el pechifrío como lo dice el Che a Daniel Hernández que no le nombra porque dice que es pechifrío para mí fue uno de los mejores jugadores en el segundo tiempo de Medellín en Medellín que como apuntaba Augusto muestra equilibrio muestra equilibrio y muestra fortaleza en el centro del campo cierto que con algunos fallos en defensa pero como decía Johan Johan Cruyff yo puedo recibir dos pero si meto tres y eso era Medellín desde la primera jornada desde la primera jornada era así con muchas opciones de gol ahora es que le están entrando por eso nadie se acuerda si recibe uno si recibe dos pero Hernán Torres felicidades si metes tres está bien bueno y le damos la bienvenida a esta hora a nuestro Chucho buena noche Chucho con su troma saludo a la hinchada roja porque es que está celebrando que van como viento en popa el rojo sigue ganando al contrario de mi verde que está bastante escurrido y la hinchada está llorando ya estamos muy aburridos y hablando del visitante hoy como grande quedó para nada es el nombre hoy no fue que tan chico el equipo ajedrezado tan solo al perro que ladró el balón de la tarde no la puso fue de cuadros bueno bien a Chucho vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con ustedes permiso quédate con el super debate libérate de tus deudas la cooperativa financiera Cutrafa te hace la vida más fácil con la compra de cartera tasas desde el 0.99% nominal mensual vigilado superintendencia financiera de Colombia hoy es uno de esos días muy importantes para mí un día en el que no importa si llueve o hace calor si es de día o es de noche porque con Gana tengo más de 2.000 puntos de servicio por todo Antioquia para hacer mis giros como la universidad de mi hijo en Gana estamos cerca de ti para estar cerca de los tuyos Gana cerca de usted y sus deseos Branchos ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial porque desde ahora y para siempre Branchos te pía Branchos solo originales supermercados euro ahorro efectivo calidad economía y comodidad al comprar ahorro efectivo abundancia calidad comodidad y frescura supermercados euro ahorro efectivo Branchos ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial porque desde ahora y para siempre Branchos te pía Branchos solo originales este viernes 26 de septiembre desde las 8 de la mañana te invitamos para que aproveches nuestros precios de locura en confort mobiliario estamos ubicados en la carrera 80 número 4723 a una cuadra arriba de la estación Floresta del Metro allí encontrarás toda la decoración para tu hogar sala, comedor alcoba, sofá, camas y nuestra nueva línea premium de navidad para que recibas la época más esperada del año con lo mejor que solo confort mobiliario te hace posible te invitamos para que participes de este evento este mismo día viernes 26 de septiembre de 12 a 3 de la tarde en compañía del gran equipo deportivo de Rafa Gol que nos traerá grandes sorpresas e invitados especiales no te lo pierdas para más información visita nuestra página web primera clínica de oftalmología certificada en Medellín clínica oftalmología Santa Lucía las mejores opciones en salud visual pregunta por nuestros servicios consulta de optometría lentes de contacto lentes y monturas son 33 puntos de servicio en Medellín y Vaguey Pereira visita también nuestra clínica de oftalmología cirugías oftalmológicas cirugía láser ayuda diagnóstica servicio farmacéutico consulta de oftalmología pida su cita 444-4447 o en la carrera 43 número 1472 Medellín Santa Lucía calidad en visión Patricia Arona alquiler de vestidos para una fiesta perfecta este 2014 visítanos con elegancia glamour y estilo avenida Nutibara número 7205 teléfono 581-3089 próximamente reinauguración soy digital impresión digital en gran formato sublimación en gran formato corte láser avisos en acrílicos soy digital 444-7071 sex underwear son tus boxers sex underwear presentan sus nuevos diseños en estilos y colores que marcan tu interior sex underwear con telas de microfibras boxer sex marcan tu interior retornamos al super debate el programa diferente a todos en radio y televisión en radio no olvide en ondas de la montaña del lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde todas las transmisiones de fútbol desde el atanasio Girardot con Nacional y Medellín en la onda ganadora y los domingos en teleantioquia mi canal 9 y 30 de la noche Nacional empató pudo haber ganado o lo pudo haber sorprendido también el chico Luciano estamos de acuerdo lo pudo haber sorprendido el chico también pudo haber ganado pero ojo hombre la gente de Nacional no vengan con el cuento de los lesionados es la misma en la misma gente que fue tricampeona del fútbol colombiano y actuales líderes de la reclasificación porque es que eso no es un regalo que le da la dimayora Nacional entonces se les olvidó jugar de la noche a la mañana de la noche a la mañana se les olvidó que son grandes jugadores de fútbol a mí no me dan alarmas todavía pero si me parece que hay mucha gente amodorrada tranquila y como dice el gitano muy bacaneada en el cuento de defender la gloriosa divisa del verde que pena profesor Juan Carlos Osorio se me olvidó mandarle el whatsapp no pues porque en los partidos que se le he mandado y Rafa es testigo ha ganado contra la Guaira y contra el Deportivo Cali le mandé mensajes los agradeció de una los respondió y vea y ganó olvidé profesor que pena con usted y voy a decir voy a hablar de un tema profesor que usted me entiende porque él ve el programa en compañía de su señor padre don Hernán resulta que Nacional juega 4-1 4-1 en defensa y queda muy expuesto Alex Mejía porque Alex Mejía es un jugador para mí de los mejores del fútbol colombiano no lo veo también en la selección pero en el fútbol colombiano marca mucha diferencia y resulta que él no es Superman tampoco para marcar un pueblo entero entonces queda expuesto a veces cuando él tiene que ir a cerrar por izquierda y por derecha hacer doblajes entonces profesor a los demás en ese 4-1 3-2 que jugó el Atlético Nacional los que usted ponga en el 3 enseguida después de Alex Mejía que regresen un Sherman Cárdenas un Sebastián Pérez que ayude también la recuperación que mínimo pasen la línea del balón Sebastián Pérez y Sebastián Pérez perdón un paréntesis Sebastián Pérez que es en el fútbol hombre no se supone que es el acompañante de Alex Mejía ahora que el pelado sin disciplina es otra cosa pero su función primaria es acompañar a Alex cuidado yo no sé de fútbol ni tengo ni venía eso se nota tranquilo no tengo ni venía pero me van a decir ahora que Sebastián Pérez está jugando en un 3 ofensivo Sebastián Pérez en un 3 ofensivo ¿cuándo, cómo y dónde? ¿cuándo, cómo y dónde? a mí no me echan carretilla porque entre otras cosas yo no soy ningún gildardo en el partido digo en el paréntesis en el partido de Colombia y Brasil la expulsión del colombiano fue legal la mano que generó el gol de Brasil fue legal y como hablan para idiotas que árbitro tan malo y tan jodido contra Colombia los comentaristas de Caracol no hombre por Dios pero yo no soy ni idiota ni bobo ¿quién ha dicho que Sebastián Pérez va a actuar al lado de Cherma y de Edwin? ¿quién ha dicho? bueno a ver siga Cherma bueno Rafa en principio el profesorio no labure no haga nada el fin de semana espere Whatsapp yo soy y con eso no hay ningún problema tomes un cafecito en el entrenamiento comerse con los muchachos llega Whatsapp se toma una tairona y después somos nosotros los cabuleros espere Whatsapp los horas y ganas sin problema eso por un lado y estoy de acuerdo con Luciano hasta donde yo sé Sebastián Pérez es un volante de marca que después tenga oficio para poner un pelotazo en profundidad o que pise área sí pero hasta donde yo sé es un volante de marca y acá que se critica tanto al doble 5 algunos amigos míos creo que Nacional va a tener que terminar por imponerlo dos cositas de Nacional para mí si hay mucha diferencia entre titulares y suplentes así Lúcio diga en muchos programas que no hay suplentes en Nacional que todos son titulares pero Calle es un partido así bueno y cuatro malos eso lo hemos dicho lo de Miller Mosquera realmente todo en realidad Trelles Paez lamentable las presentaciones en su mayoría való y ni hablar y ojo con Rodin Quiñones viejo Rodin si no te pones pilas si marcas diferencia viejo como lo va a llevar a la selección colombia suramericana en Uruguay el 15 de enero que comenzamos allá pero no se ensañen el peladito exíjale más a Valoy ¿qué hizo Valoy? nada estábamos hablando primero estaba hablando de los más experimentados y terminé con Rodin Quiñones y también Diego Arias pilas con Diego Arias cuando le dan la oportunidad y lo otro hombre hoy ese ratón Pérez el delantero del chico se le comió el queso a Nacional no hermano cuantas veces quiso como se dice en el largo popular se tarriaba toda la defensa Atlético Nacional y no le hacían marcación no quebraban la línea defensiva para irlo a tomar en una marcación individual cuando el jugador se movía por un lado o por el otro increíble es que les da pena Busa hacer marcación escalonada se mueren de la vergüenza el 4 esperando y hay de aquel que mueva que parpadee en ese 4 que tal es esa hombre se mueren de la pena si alguien sale a ponerle si quiere una faltica al lugar que los estaba aislando el problema es que todo el mundo le tiene el número de stopper no pasaba eso hermano pero ahora es línea cuidado se desequilibra y se adelanta un pasito más uno que el otro no hombre que libertad para el ratón perez justamente ahí se nota lo que yo decía hace pocos minutos aquí pereza pereza se llama eso ganas de dársela de café con leche cuando no tienen todavía agua para ello esperando que el balón les llegue donde están parados y casi siempre le están anticipando eso no es jugar eso es de sinvergüenzas si se creeran en lugar de café con leche una manzana pues todo valga la cuña sería mejor a ver dele sin embargo ha tenido un 100% de efectividad ha llegado dos veces y ha marcado dos goles y ese nacional era el mismo del semestre pasado y del anterior la misma efectividad llegaba y marcaba entonces cuál es el problema el problema es ese el que mis compañeros apuntan se repliega igual que se repliegaba antes mucho más lento mucho más pesado el ataque y la defensa esas transiciones tienen que hacerse masivamente efectivamente tanto centro del campo delantera para achicar espacios para que el contrario no tenga esos latifundios como los que disfrutó hoy durante muchos momentos Chico ese es el problema de nacional pero de resto arriba sigue teniendo polvora llegó dos veces marcó dos goles a ver Chucho al jugador verdolaga que siga siendo constante que sude la camiseta que pa' eso ganan bastante y hablando del whatsapp que Osorio mandó al tocayo pa' dejarlo pa' mandarlo cuando juegue con medallo bueno al final al final del partido le dimos el premio todos los premios hoy al ratón que le comió el queso Atlético Nacional que fue precisamente Juan David Pérez Juan David Pérez fue el jugador destacado y que recibió votación unánime del gran equipo de Rafael así habló al final del partido con Don Elkin la voz figura de la cancha branchos figura de la cancha treme Juan David Pérez el popular ratón Pérez porque jugó y muy bien Chico 2 Nacional 2 fue justo al marcador señor como me le va bueno si creo que si un partido un partido difícil sabemos que que una plaza complicada gracias a Dios se logra un bonito gol se logra un empate nos llamó un punto valiosísimo de aquí de Medellín y esperemos seguir haciendo las cosas bien le entrego estos espectaculares tenis treme están bonitos usted cuánto calza ocho y medio ve la talla hombre ocho y medio usted dónde es Montelíbano y Puerto Libertador Córdoba uy queda lejitos un poquito siempre está lejos de aquí está cerca pero de Tunja está más lejos bueno por qué piensa que lo elegimos como la figura aquí se los entrego bueno creo porque porque se vienen haciendo las cosas bien gracias a Dios se juega un bonito partido y creo que en este semestre Dios está conmigo me está iluminando y me está ayudando a hacer las cosas de la mejor manera usted le dice en el Ratón Pérez ¿cierto? sí señor figurese que Mickey Mouse estaba en la tribuna y me dijo Mickey Mouse que el abuelo el jugador más deseado del partido es el Ratón Pérez figura Sex Underwear téngame aquí señor le voy a entregar ah dime que hay aquí Boxer Boxer ah es que usted ve el programa de TV para convivar un ratoncito como se verá de Boxer Sex Underwear aquí se los entrego señor muchas gracias muchas gracias este chico está para qué está para grandes cosas está para grandes cosas hemos venido haciendo las cosas de la mejor manera estamos dentro de los ocho esperemos seguir así y estar ahí lo importante es estar dentro de los ocho y seguir sumando nuestro modelo que aguanta un poco de hambre le entrega este premio grabados artísticos y Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular reconocimiento para que lo ponga en la mesita de noche muchas gracias muchas gracias por su acudimiento por su amabilidad y por estos regalos que me dieron a usted le dicen el ratón y a él le dicen el pollo nos falló la modelo pero sí que Dios lo bendiga bueno ustedes también Dios los bendiga falta el beso de los mentiras hombre por molestar se va el señor usted no volvió al estadio como ingeniero de sonido bueno en algunos momentos pero vamos para grandes cosas Rafa la buena Lucio los quiero mucho Rafa seguí ahí seguí que me cogió la tarde chao chao ganó de todo figura treme sex underwear y figura grabados artísticos Rafa Gol 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 la figura de la cancha hoy la alegría se expande hoy el ratón del chico no salió con cola grande bueno oye al pollo felicitaciones me dice que lo ascendieron está atendida en el piso 2 y ahora va a despachar en el piso 32 de la torre con tejebre a ver gran amigo gran persona señor de señores bueno al final del partido así habló Pompilio Páez asistente técnico de Juan Carlos Osorio sobre el empate de nacional así habló con Don Elkin la voz es uno de los técnicos del equipo atlético nacional profesor Pompilio Páez justo el marcador nacional dos chicos dos bueno podríamos decir que de pronto si nosotros somos un equipo que tomamos mucho riesgo y desafortunadamente cometimos digamos errores nos quedamos más con el equipo nacional que con la propuesta de Chico pero entendemos y sabemos que nacional es un equipo grande y que va a estar siempre dispuesto a contraataques y más digamos hoy cuando cometimos dos errores en el primer gol de marca y en el segundo gol una mala entrega una mala salida y bueno eso fue mucho premio para Chico que vinieron prácticamente a defenderse con un 4-5-1 que tanto les preocupa que nacional tiene tres torneos para afrontar tiene una nómina corta porque hay mucho lesionado y en el campeonato colombiano debe hacer más o menos de 30 puntos 18 para clasificar a los 8 de Colombia es decir el 60% más o menos de los puntos pues que nos preocupen o uno nosotros nos tenemos que ocupar y seguimos pensando que tenemos tres torneos importantes en su orden la copa suramericana la liga y las definiciones de copa apostobón pienso que tenemos que asumir con los jugadores que tengamos a disposición nosotros pensamos que este equipo tiene con qué y seguramente va a estar peleando los tres torneos y si hay que hacer 18 puntos o más nacional pienso que tiene el fútbol y tiene las ganas y el deseo de estar en las finales también de la liga bueno señor que Dios lo bendiga quien lo puso Pompilio hombre nombre sonoro y no muy habitual mi papá mi papá se llamaba así Pompilio José Pompilio Páez ah Pompilio Solos ah Luis Pompilio provee que Dios lo bendiga hombre bueno muchas gracias uno de los técnicos de Atlético Nacional Pompilio Páez pocos Pompilios hay tiene calidad dale Rafa Gol si tiene mucha calidad y sobre todo cuando jugaban en el Deportivo Pereira era jugador insignia del Pereira la diferencia entre Chico y Nacional es triba en que Chico fue un equipo de obreros Nacional quiso ser equipo de gerentes yo escuché ahora que Edwin Cardona si es un crack pero resulta que se está constituyendo en un rematador de partido ¿ah? entonces está solamente para rematar partido el señor Edwin Cardona él entra y remata muy bien y hasta gana los partidos pero ¿será que no le alcanza ya sino para rematar? bueno al final del partido el técnico Juan Carlos Osorio dijo palabra más palabra menos que Edwin Cardona era el mejor jugador del fútbol colombiano tiene razón y le sobra al final del partido los hinchas de corazón hablaron del empate Nacional dos Quindido dos así con Donelki y la ellos hacen parte de una de las aficiones más grandes del mundo es la afición del equipo Atlético Nacional y vamos a saludar a ese hincha de corazón ese verdolaga de corazón ¿qué pasó? que se empató ante Chico ¿usted qué dice señora hermosa? ¿qué le voy a decir? no que vamos muy bien como siempre hace Nacional a lo último ya ganamos ¿usted qué dice? Nacional muy malo en defensa no como empatamos en casa ¿cómo es? Nacional muy malo en defensa como empatamos en casa ¿usted qué dice joven de Chulito? bien 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 malo y malo la actitud Cardona excelente bien hay que seguir a ver joven muy regular el partido y Osorio dejó la oportunidad de entrar entre los ocho muy regular joven no pues falta falta más aquí ¿usted tiene novia? pues no sé no no sabe grave ¿usted qué dice? no tenemos conexión desconectado totalmente ¿usted no tiene conexión? ¿de dónde es? de apartado ¿tenés cara de ser del urabantioqueño? te felicito reíte muézame los frenitos el único hombre de dos cabezas ah no papá e hijo opinión mi hermano no podemos regalar el primer tiempo de todos los partidos no podemos regalar el primer tiempo de todos los partidos imposible que no olviden jugar fútbol 45 minutos y a los 45 minutos de siguiente aprendamos señores ¿qué dice el hijo? ¿le gustó nacional? sí ¿lo va a regañar el papá porque él dijo que no? no todo bien no siempre estamos regalando el primer tiempo y en el segundo tiempo ya con más actitud pero no no hay que regalar el primer tiempo choque la, choque la, choque la ¡pum! todo bien usted con esa camiseta del Racing y esa cara antioqueño opinión del partido no ¿no? te digo una cosa al nacional le falta un poquito le falta un poco más un 2-2 pero no le hace pero le falta más esa defensa hay que controlarla esta semana tenemos que procurar hacer más adelante pero no me interesa ese escupazo hombre muchacho que viva nacional que viva el verde que viva el verde opinión malo, malo el partido tres espacios osorio tienen que salir de nacional totalmente osorio después de tres títulos que le dio a la afición malo, malo los niños todos verdolagas usted que dice del partido estuvo bien nacional y pudimos haber ganado pero usted que dice el cachetón usted que dice del verde no, malo y malo usted que dice pues lo mismo usted que dice que nos faltó soltero o casado nada ¿cuántas novias tiene usted? seis uy lo felicito opinión del partido mi hermano metió un gol señoras y señores uy uy aquí terminamos es hincha de corazón como ustedes que siempre ganan el partido un aplauso verdolagas gracias alabó los hinchas de corazón sobre el empate 2-2 hacemos una pausa comercial y ya regresamos con ustedes a nombre de los verdes delicia de principio a fin estuvimos hoy en los verdes y mire el gusto de los señores hoy mi ensalada gourmet que no le puede faltar y la punta de anca que es exquisita suave como siempre 25 nubes con papitas y un churrasco espectacular a mi le gusta me encanta el plato del día de fantasía ¿habéis probado el brownie con helado? como estoy ahí comí un pronto perro con limonada de coco los verdes delicias de principio a fin estamos en toda la ciudad y tenemos servicio a domicilio de los verdes y refrescate saludablemente con Tairona Tairona es natural sin conservantes esta agua es prodigiosa tiene cristales de aloe vera Tairona en sus cinco deliciosos sabores Tairona es mucho más que agua si señor tómela 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 bien fría muy tarde hermanos quédate con el super debate te invitamos a conocer la más nueva y moderna alternativa en salud oral porque mereces recibir lo mejor contamos con un excelente grupo de profesionales con una alta calidad humana ven y disfruta de todos nuestros planes y tratamientos pensados para su satisfacción y la de toda su familia en esencia el grupo odontológico te damos tu mejor sonrisa siempre hay más para ver sonreír siempre hay más para verte feliz Santa Lucía con solo una mirada sabemos tú y yo Santa Lucía calidad en visión Santa Lucía tienes todo que ver con Santa Lucía calidad en visión libérate de tus deudas la cooperativa financiera CUTRAFA te hace la vida más fácil con la compra de cartera tasas desde el 0.99% nominal mensual vigilado superintendencia financiera de Colombia todo comienza con un sueño para cumplirlo es necesario el apoyo no solo gotas de sudor es escuchar y aprender es formarse como personas para la vida porque para cumplir el sueño hay que crear al soñador Branchos ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial porque desde ahora y para siempre Branchos te fía Branchos solo originales sigue viendo el super debate bueno y tenemos los resultados de la jornada todo todo la tabla de profesiones cuál es la plaza más taquillera del país a nombre de supertiendas olímpica porque olímpica en Medellín tiene los mejores precios y estamos en San Lucas en Villanueva en Carabobo en La Milagrosa en Colombia en Itagüí en Belén en Río Negro en Vigado y en Manrique y tenemos servicio a domicilio los datos de la jornada con Carlos Alberto Arbeláez buenas noches Arbel buenas noches Rafa Colinares efectivamente presentamos el termómetro hablamos de las asistencias a la fecha número 8 del campeonato colombiano regular presencia de público en los estadios del país y la principal estuvo en el estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales para el partido entre 11 Caldas y el equipo envigadeño en Manizales asistieron 15.017 espectadores segundo en el estadio Atanasio Girardot con 14.919 la tercera en el Campino en Bogotá con 9.573 espectadores el acumulado está de la siguiente manera primero en Medellín 187.828 segundo en Bogotá 75.138 y tercera en Manizales con 58.225 espectadores el equipo de mayor asistencia hasta el momento es Medellín con 123.912 espectadores los resultados los resultados de la fecha número 8 Patriotas 1 Universidad Autónoma 0 Fortaleza 2 Medellín 3 Huila 1 Millonario 0 Santa Fe 5 Tolima 0 Caldas 2 Envigado 1 Águilas Doradas 0 Deportivo Cali 1 Junior 0 el equipo Alianza Petrolera 1 Pasto 0 Equidad 0 Chicos 2 Nacional 2 la tabla quedó así primero Cali con 17 segundo Medellín con 16 tercero Once Caldas con 15 cuarto Santa Fe con 14 quinto Patriotas con 14 la sexta casilla para Chicos con 13 séptimo Alianza Petrolera con 13 octavo Águilas Doradas con 13 noveno para Tolima con 13 10 para Envigado con 11 11 para Nacional con 10 la casilla 12 para Millonarios con 9 en el puesto Tareza Estaco Junior con 8 14 para Huila con 8 15 Pasto con 8 16 para Fortaleza con 5 penúltimo Universidad Autónoma 5 y el último es Equidad 1 punto la próxima fecha se jugará la siguiente manera Envigado frente al equipo Águilas Doradas Equidad Semida Fortaleza Paso de la Rivalde Deportivo Cali Santa Fe Semida Millonarios Nacional en frente al Código Deportivo Independiente Medellín será sábado a las 7 y 45 minutos de la noche con televisión cerrada para el país 5 enfrenta el equipo Patriotas 11 Caldas Semida Petrolera Huila será rival de Tolima y el equipo Junior de Barranquilla enfrenta a Universidad Autónoma es todo Don Rafa Gol Linares Bueno ayer Medellín jugó bien porque ganó González 3-2 Por supuesto y voy a hacer una moción de claridad con un hincha que me reclamaba esta semana que yo ¿por qué minimizaba las victorias del Medellín? Yo nunca minimizo las victorias del Medellín solamente o no es mi culpa mejor que hay un complot para sacar el técnico de las Águilas Doradas que se ratificó hace pocos instantes y que Fortaleza es un equipo de la categoría B eso es mi culpa si ya sabemos Medellín no le ganó a nadie resulta que Medellín tiene oiga 4 victorias al hilo y 11 goles en esas 4 últimas victorias eso quiere decir que Medellín ya tiene quien haga goles porque el señor Germán Ezequiel Cano se dedicó a jugar al fútbol y se olvidó del empresario y otras cosas extras por eso entonces hay goles Jordi Mena también los hace Marrugo los hace los volantes también colaboran en esa función y yo espero que para el clásico salgamos a hacer una presión un poco más alta y verá que les hacemos goles más fácil hay una premisa que se suele escuchar ay abrete esa mujer sabemos que va a pasar no pero me la tiene montada Rafa hay una premisa que se escucha muchos campeonatos sudamericanos que los técnicos dicen ganamos 4 partidos y estamos para pelear y efectivamente Medellín ganó 4 partidos y 2 de visitante a su altura que era pendiente y se está cubriendo y un problema que tuvo Medellín inclusive a comienzos de este año el tema del descenso ya le cogió 36 puntos realmente para esa posición del descenso muy bien hasta en esos números no se puede demeritar al contendor cuando se vence en francalini para justificar una ganancia o una derrota no Rafa no jugó bien porque ganó jugó bien por el método y al final los resultados llegan queramos o no los resultadistas al final terminan sufriéndolo Medellín jugó bien y lleva jugando bien toda la campaña bueno quien ganó la vuelta nacional Marco Fidel Suárez esa es la pregunta de Antioquia la más educada responde el alcalde de Bello el doctor Carlos Muñoz doctor Muñoz y el ganador a ver quien fue el campeón y el ganador y el ganador que tal Rafa Gol soy Boris Artila ganador de la clásica Marco Fidel Suárez esta es la pregunta Antioquia la más educada y la respuesta alcalde doctor Carlos Muñoz que se siente estar al lado de un ganador y felicitaciones porque esta vuelta nacional Marco Fidel Suárez quedó como diría mi abuelita galleta claro que sí la voy un gusto un honor estar al lado de Mauricio Artila un ciclista con pedigrí de talla internacional que ha ganado varios eventos internacionales y que hoy se llevó la vuelta nacional Marco Fidel Suárez en su decimanovena versión en el municipio de Bello para él el aplauso el reconocimiento y todo el cariño porque se destacó hizo un papel impecable esta sección se llama Antioquia la más educada que será más fácil ganar la vuelta Marco Fidel Suárez o ser alcalde del municipio de Bello usted que dice hombre ganar la vuelta Marco Fidel Suárez creo que es más sencillo usted que dice alcalde es complicado yo subo en escala en una montaña que cualquiera no lo hace alcalde usted no sube pero creo que baja bien cierto señoras y señores son dos ganadores Antioquia la más educada como le va usted en el colegio bastante bien hombre me la agregro por fortuna capital de Francia eh París capital de Chile de Chile Santiago de Chile un aplauso para ellos Antioquia la más educada Rafa gol 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 bueno y tenemos ahora si los premios a ver Joana del 1 al 231 Luciano un número 40 la señora Clara Rodríguez en la ciudad de Pereira nos están viendo nueve personas cinco hombres cuatro mujeres bueno a ver Gustavo 121 el 121 la señora Sandra Rojas en el barrio Prado de la ciudad de Medellín nos están viendo cinco personas tres hombres dos mujeres a ver el 3 corresponde a León Ochoa en el barrio Villahermosa en la ciudad de Medellín nos están viendo cuatro personas dos hombres dos mujeres 124 124 corresponde el señor Mario en la ciudad de Cali nos están viendo diez personas cinco hombres cinco mujeres el 43 Alberto Osorio en la ciudad de Barranquilla nos están viendo ocho personas cinco hombres tres mujeres en el chat 24 Andrés Hernández en el barrio Estadio nos están viendo diez personas seis hombres cuatro mujeres y en el chat a la O del 1 al 329 respondieron bien la pregunta de Antioca la más educada 129 129 gánanos con nosotros Esteban Restrepo Correa bueno entonces vamos de una vez a los vitrinejos porque se me acaba el tiempo tengo vitrina para el doctor Luis Carlos Mario Restrepo al doctor Luis Carlos Hernández el presidente del consejo del municipio de Bello a ver Luciano a la gente del restaurante La Chiva en la calle Colombia y a Edward Correa en Nueva York y también para las personas que nos están viendo en restaurante antioqueño en Florida se llama Delicias Colombianas Catalina Palacio y su familia Alina Durán la mejor cajera de Sudamérica y a Johan Estrada y también en el sur de la Florida en Orlando que sintonía tan impresionante Jean Paul Joao Lauren Vanessa en el Joy y a Juan Camilo Ortiz supervisor de Direct TV Mónica Suaza Wilmer Cárdenas Miriam Hurtado la profe está también Frank Enjarabillo y Estefanía Duque e igualmente Dona Gabriela Franco y Cairo Correa en Belén a Guillarepas y a la familia Vargas Sepúlvera a Porta R. Quintero a Edison Gañal a la escuela Carlos Rodríguez y a David Bolívar para mi amigo David Puerta un 5 de septiembre nació un hermoso niño se engordó camarógrafo y productor de Rafagol desde hace 14 años Don David Puerta feliz cumpleaños un aplauso para nuestro amigo nuestro afán Joana un saludo para la familia Ochoa Bonilla en la ciudad de Bogotá bueno se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz este programa lo presentamos a nombre de supermercado euro el verdadero oro efectivo a todos ustedes feliz noche recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios le bendiga permiso el salmista Gracias por ver el video.